y arriba la chiva así reciben aquí a los chivarmanos señores a la por entrada del estadio chiva ahora tocó marachi ahora venimos con la familia aquí estamos, el chiva hijo estamos aquí en vivo, en el estadio acro para presentar el partido de Forza contra Chiva la chiva morido perdido vengan a su cariño ay Dios mío que duró se regresó y con ella anduve en los ojos le arrazó y me dijo amor la chiva de Dios y mi beso y mi destino y tu amor y tu cariño ya razonan por tu amor y tu amor Tenemos invitados esta noche Se va a animar al palomazo El aplauso para Eric Eduardo Que se va a vender el palomazo Como no con los otros El aplauso para el palomazo El aplauso para el palomazo Les platiqué que me encontré con otro amor Que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Que hay momentos que desean hasta tu muerte ¿Cómo dicen? Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Mientras no puedas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has sido de tu vida? Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Que hoy te he dejado Y no estás No queda más que confesar Que ya no puedo supunitar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Viendo no ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has sido de tu vida? Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Hoy te he dejado y no estás No queda más que confesar Que ya no puedo supunitar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!